Venimos a Xenomenade, regresamos a League's Mansion 3 y ahora es David quien a diferencia de especiales, yo si voy a agarrar por el dinero Chávez, entonces esperen poco a nada de por eso, como sea, no solamente que él con dinero, con dinero y sin dinero, ya entré ahí, ya entré ahí, es el baño, ay araña, el seguro, va a ser de cuarto en cuarto, hasta ahorita lo que jugaste sea, te gustó, si, está interesante, o sea, no te lo compré a ti, no, no creo que me lo compré, explícale cómo lanzar el chupete a David, el que has estado lanzando, el conguerado, para qué, para que le tienes que lanzar el chupete, para jalarle, ándale, ándale, au, ah, wey, nos van a demandar en el hotel, en el INPI, ay ya no hay nada, ya, ya, ya no hay nada, voy a conseguir todo Chávez, déjale, no hay dinero, ya, cómo no mames, no mames, ese es dinero de Mario, no mames, Mario, no es de Mario, es de Mario, es de Mario, es de Mario Golf, necesito el corazón, entro al baño, oye, si meto la bola, mejor te metes la bola, empújala, verga, no mames, no va a tardar mil años ahí, pero yo creo que sí tiene, porque sí tiene que haber algo, yo digo que me dan varo, ah, mira, don dientes, por andarse rascando el culo, el cimpresucio, y este vato le gusta rascarse a la Anastasia, y ahora qué, me salgo, no, sí, no estaba ahí la señora, oye, ya te tardaste, ¿no? oye, no es por, no es por ser mala onda, neta, mi insulina, güey, a veces le llamo, otra vez, oye, ¿cómo va a decir eso? ¿de la maleta? pon atención a la siguiente, ya la esposa o la hija del ligadito, ya se murió, ya se murió, ya se me dejaste ver que me decía el cabrón, no le hicimos caso a lo que decía, ¡no! va a atrapar a la señora, no se puede, no se puede, ahí, ahí, a ese no le hemos aventado, mierda, no, es que no se puede pegar, no, sí, se pega, ¿cómo no? no se pega, no, no, ya lo intentaste, ya lo intenté, ahí va, 500, ahí tiene que estar la señora, ¿ya? ¿es la señora? sí, está, va, no, no, clavale tu, tu hilo, no, el, el otro, ¡no! el disparador, el disparador, ándale, ya, no, no, no mames, nada más, le está salvando su conchita, jajaja, ah, no mames, me desculpo, uno, otro, otro, mucho, es un chingo, un chingo, pártelo su puta madre, ¿la va a escapar, va a escapar? ya se, ya se le había metido, ¿fue al baño? o fue al, ah, ya fui ahí yo, ya se regresó, ¿pero fue al baño o fue al otro cuarto? fue al baño, creo que fue al otro cuarto, a mí ha sido lo que le tenía que recoger, claro, no, 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 es el miedo a nada tuyo, es el miedo a nada tuyo, es ser, y se rostó, es que tuvieron su pelo, no, va acá, ¿no? no, se fue para allá, se fue para allá, ¿sí? sí, te lo juro, yo lo vi, se como, no mames, me voy a valer verga, malí verga, Benjamín, tranqui, casi, dos, tres, ya murió, ya murió, combo breaker, que la insulina se le cae, no, me estoy enamorando, ya no me la chingué, ya puedo decir mis amigos que me chingan a vieja en el hotel, ya, ya, pero llevas el higadito, toda la droga, no, pinche, me de ti llevo de mota, así a la verga, y coca, y merengue, y cristal, y ahí está el poco, y ahí, poco, poco y mota, huevo, bien, solo falta la piedra, bien hecho muchacho, entonces, encontraste mi foco, vamos al laboratorio hermano, claro que sí, catarina de cobre, la catarina de cobre, mira, a mí me respetas, ay, no le salió, no puedo, ahí mira, el hotel, alguien puso dinero ahí, ya, ya, ya que no hay nada, x, 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 chavo, chavo, que no nos solicitaba, Esto no es Death Stranding Esto es simulación de limpieza Entonces creo que acaban también de reinventar un nuevo género Simulación de limpieza No, el foco Mío No, este sí está repetido Ah, va a ser Wugi Ya, por fin Ya puede ser el 15 Pero antes de que vayas Ven a... Atráeme la maleta Oye muchacho, te pedí que vinieras al laboratorio Necesito mi maleta Está en el V1, ¿no? Sí, sí En el V8 Splash Ah, bueno este Guardando No se cae el laboratorio aquí Este ya lo... No, no vamos a ver No, pero listo, triángulo, 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 triángulo Pero ese ya lo vivimos Triángulo, triángulo Pero ese ya lo hiciste tú Pero para otro lado Ah, caray No hemos ido para allá Ah, caray Ah, pero ya sale transparente Ah, ¿qué? No entiendo Como las estrellas grises de Mario de toda la vida Tiene cámara el culero ¿En qué momento la puso? ¡Se me trae cabrón! ¡Me estoy muriendo! Ya estás de regreso Entrégame Martín Con tu puta madre ¡Ah no! ¡Ah no! Te va a costar Ahora sí me va a poner bien loco Para andar cazando espectros estoy bien viejito Así que hice esto El moco de King Kong Es un megafoco Contempla la más reciente invención De la brillante mente del profesor El THC concentrado más cabrón Y podrás hacer Su desarrollo fue un gran desafío Afortunadamente unos mocos me ayudaron a hacer el prototipo ¿De qué nos va a servir? Paciencia Ahora Luigi pondré esto en la succionamente Con un toque de THC ¡Ay que va! ¡Ay que va! ¡Listo! Ahora practiquemos un poco Luigi Ven conmigo ¡Hato! 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 Lo único que te recomiendo Luigi Es que no te lo cojas Porque luego le gusta No me preguntes como yo lo sé ¡Es el malo! ¡Siempre fui higadito! ¡Todo va a estar bien, bebé! ¿Ya podemos jugar los dos? ¿Pero tenemos otro control? ¿Sí? ¿Dónde está? Muy miedo ¡Caíste en mi trampa, Luigi? ¡No hay control! ¡Yo siempre sigo el verdadero malvado! Agarra, agarra el control del cubo Quiero que intentes escapar Activa a Gomi Luigi y oprime dos veces para que regresa ¡Tanqui! ¿Y cómo se juega? ¡Los! ¡Tadán! ¡Contempla a tu nuevo ayudante! ¡Gomi Luigi! ¡La estructura mullada inflectible de Gomi Luigi Le permite escobillirse por lugares estrechos como rejas Es una maravillosa tecnología Y ya ¡Oh! ¡Como Terminator! ¿Viste? Son sus movimientos, son casi iguales a los tuyos Así que contrólalo con pango Cuando Gomi Luigi está activado No le hace tutorial ¿No lo puedes usar ya? No, eres tú Ah, si toco el agua me voy a la verga Sí ¡Gomi Luigi no resiste el agua porque no es como atendido! ¡Y yo no puedo hacer eso! Saca, saca a un Luigi Ya, tú ves Uno y tú ves otro Ah, ya, es que sí Solamente se puede dos Si tienes los separados, los J-Cos Está hecho de mecos de Luigi verde Pero creo que es más débil su todo ¿O no? No ¿Y no podemos usar dos J-Cons? Ah, no mames Ok, ok Te gastaste el agua, perro Yo digo que sí, pero más adelante nos va a desbloquear eso del cooperativo No, yo creo que es con los dos J-Cons No lo sé No lo sé No lo sé No estamos jugando con J-Cons Por eso A ver, corta mi pantalla A ver, corta mi pantalla Ay, sí, yo no había eso Ya, huevo Así, Mario en el Junior Oye, lo que pasa ahí, se queda ahí Cuenta abajo Por cierto, hay algo que debo decirte Ya regresó el verdadero doctor del doblaje Ya regresó el... ¿Cómo se llama este pendejo? El alacrán de plata El alacrán de plata Alacrán de plata ¿Por qué? No tienes micrófono Porque te reemplazó la Catalina de cobre Ay, güey Es como Francis En la película de bichos Ah, recuerda que hay un nuevo... Ya nos desbloqueó el multiplayer Tómale el valor hacia el piso por eso A ver... No, pero eso es de mi hijo ¡Torre del horror! ¡Torre de la emoción! ¡Torre del horror! Nos vemos en la siguiente episodio Nos vemos en la siguiente episodio Nos vemos en la torre del horror ¡Chao! ¡Chao! Bye ¿Cómo fue la torre del horror? Oye, ahora sí ya tengo que...